¿A dónde van los globos que se echan a volar? ¿Será que allá en el cielo se ponen a jugar? ¿A dónde van las olas? ¿Dónde van a parar? ¿Será que son espuma y se vuelven al mar? ¿A dónde van las nubes cuando no llueve más? ¿Será que están cansadas y ya quieren dormir? ¿A dónde van? ¿Quiero saber en dónde están? ¿Por qué no los he vuelto a ver? ¿En dónde están? ¿Quiero saber? ¿Será que un día van a volver? Se me han perdido un pampano, un pájaro y un cántaro Se me salió una lágrima, lástima, qué lástima ¿A dónde van las voces que dejan de cantar? ¿Será que su silencio hoy me acompañará? ¿A dónde van las cosas que no puedo encontrar? ¿Será que en otros mundos se vuelven a nombrar? ¿A dónde van los sueños que no pude cumplir? ¿Será que están de fiesta se fueron a vestir? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Quiero saber en dónde están? ¿Por qué no los he vuelto a ver? ¿En dónde están? ¿Quiero saber? ¿Será que un día van a volver? ¿Se me han perdido un pampano, un pájaro y un cántaro? ¿Se me salió una lágrima, lástima, qué lástima? ¿Será que allá en el cielo se ponen a jugar? ¿Será que son espuma y se vuelven al mar? ¿Será que están cansadas y ya quieren dormir? ¿Será que su silencio hoy me acompañará? ¿Será que en otros mundos se vuelven a nombrar? ¿Será que están de fiesta se fueron a vestir? ¿Será que se Baiza se sea a雪? ¿Será que asegúrenlo? ¿Será que sea que esté preciso aausos por la parte de labardía? ¿Será que en ese octaño casi del marco?